Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Desde el país de lagos y volcanes, Nicatele USA, promoviendo Nicaragua en el exterior. Buenos días, ahora nos dirigimos al Cañón de Somoto. Los esperamos en el Cañón de Somoto con Nicatele USA. Vivo marcado por tres franjas, son dos azules y una blanca. Comienza el día y Nicatele USA inicia una aventura más desde Nicaragua para Estados Unidos. Y hoy estamos partiendo de la ciudad de Estelí porque nos dirigimos a una gran aventura. Nos vamos al Cañón. Bueno, ya sé que ustedes pensarán que vamos al Cañón de Colorado, pero no. No, estamos en Nicaragua y acá también tenemos un impresionante Cañón. Nos vamos para Somoto y no se separe de su televisor. Sintonizas Nicatele USA. Participe en la rifa de un pasaje a Nicaragua. Compre sus pasajes en Emetom Tours. Compre a tiempo. Planee sus vacaciones de verano, Semana Santa, fiestas patronales, Navidad. Vendemos pasajes a Centroamérica, México y Suramérica. Llámenos. Abrimos los siete días de la semana. Conectarse con la Tierra. Viva la experiencia en San Juan de Oriente. Escuela y Taller de Cerámica. Valentín López López. ¿Te gustaría ser la próxima Miss Nicaragua USA? Este 20 de junio a las 5 de la tarde te invitamos a ser parte de la selección que haremos para elegir a la próxima Miss Nicaragua USA 2014. Si tienes entre 17 a 22 años, si eres hija de padre o madre nicaragüense, entonces cumples con los requisitos para ser parte de nuestro casting. Te esperamos este 20 de junio a las 5 de la tarde. Sintonizas Nicatele USA. Amigos televidentes, bienvenidos a Nicaragua USA. Qué emoción estar en Somoto. Ya era hora que conociéramos el cañón de Somoto, aunque todavía no lo hemos recorrido. Ya comenzamos a sentir las buenas vibras. Estamos aquí en la espalda, tenemos la montaña de Somoto. Y aquí tenemos uno de los personajes más conocidos de la zona. Hace muchos años conocí a muchos. Hoy voy a conocer a este. Este burro somoteño. Buenos días, burrito. Bueno, parece que no habla, pero debe de tener dueño. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Bien. ¿Este es su burro? Sí, sí, ese es. Sí. Ah, mire, hace muchos años con mi abuela yo venía a Somoto y lo primero que miraba eran un montón de burros. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se los llevaron? Sí, se los llevaron para Chontales. Sí, por eso son escasos ahora. Sí. Pero es buena, buena bestia para caminar. Buena para caminar, buena para trabajar. Para trabajar, para trabajar. Y para la mantención son mejores. La bestia caballar. Pero miro que usted parqueó su burro acá y estaba por otro lado. ¿No le da miedo que se lo roben? No, no me lo roban. Es que yo soy conocido aquí en Somoto. ¿Cómo se llama usted? José Antonio. ¿A qué se dedica José Antonio? Yo trabajo en la agricultura. Soy agricultor. ¿Qué siembra? En el campo. Frijoles, maíz y maicillo. Sí. Y hasta café cosecho. ¿En la parte alta del cerro Somoto? Sí. Yo vivo cerca de la montaña. Vivo en el lugar de Santa Teresa. Santa Teresa. Sí, sí. ¿Eso es cerca del cañón? Porque ahorita vamos para el cañón. El cañón es allá. El cañón buscando palespino. ¿Usted se va a meter al cañón recientemente? Sí, sí. Ya conozco. ¿Quién descubrió el cañón? ¿Usted o alguna persona otra? No sé quién lo descubrió, pero ya conozco el cañón. ¿Hace muchos años existe? Sí, anteriormente iban al Guayabo, los Guañarios. Existían allí en el Guayabo, pero ya ahora descubrieron el cañón. Pero yo conozco bastante esa zona. Muchas gracias, José. ¿Me va a prestar el burro? Porque yo quiero una vuelta en un burro. Bueno, vamos a ir allá a la esquina. Vamos a la esquina. Entonces, vamos a ponerle la gorra de Nicatele, porque a todo burro le ponemos una gorra. Ok, bueno. Vamos a ver. Somoto ya no es el mismo, recordamos los burritos, a su mitos y leyendas, al campesino de Caite y a la flor de Neken. Muy bien. Bienvenidos a Somoto. Gracias. Bueno, entonces ya vieron, ya escucharon, ya escucharon esa linda canción que cantó una señora que por ahí pasó. Ya ve que todo aquí en Somoto está saliendo bien. La gorra le quedó al burro. ¿De dónde vienen ustedes? A mí me dicen muchas personas, ¿por qué no compro una camionetona? Con mi burrito me basta y sobra. No come mucho, me da la hora. Es un burro muy fuerte y sereno, porque es un burro todoterreno. Un, dos, cinco. Andan visitando Nicaragua también, igual que yo, haciendo turismo. Buenos días, vamos a ir al cañón de Somoto más tarde, espero pasarla muy bien. Espero que ustedes visiten Somoto y que hoy conozcan a través de Nicaragua este lindo lugar de Nicaragua. A mí me dicen muchas personas, ¿por qué no compro una camionetona? 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 Luego de esa grata bienvenida, nos enrumbamos hacia nuestra gran aventura llamada el Cañón de Somoto. Somoto es una ciudad del norte de Nicaragua, cabecera del departamento de Madrid. Su nombre original, Tepec Somotli, que significa Valle de los Gansos, se remonta a la época precolombina. Con el paso del mestizaje, esto se fue modificando poco a poco, en la época colonial, y al ser herejida a ciudad, se le nombró mediante cédulas reales con el título de Santiago de los Caballeros de Somoto Grande. Hoy es conocida como Somoto. Somoto es una tranquila y pacífica ciudad, situada a unos 216 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua, cuna de cantantes, artistas y personajes destacados de Nicaragua. Acá nacieron los hermanos Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy, quienes se han destacado en el ámbito de la música trova a nivel mundial, al igual que su sobrino, el salsero Luis Enrique. Su moto se ha destacado muchas veces en el deporte nacional e internacional. Tal es el caso del equipo mayor de béisbol campeón nacional en los años 70, el club de fútbol Real Madrid subcampeón en el año 2006, y los atletas Jessica Aguilera y Juan Miguel Celedón, parte del seleccionado olímpico que viajó a Beijing en 2008. Su iglesia de adobe fue construida en 1661. En los alrededores abundan los yacimientos arqueológicos, parte de cuyos hallazgos pueden admirarse en el Museo Precolombino de la ciudad. Siendo una de las ciudades más acogedoras en el país, es llamada la Flor del Enequén por el cultivo del mismo en los cerros que circundan la ciudad. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el Cañón de Somoto, uno de los principales atractivos turísticos de Nicaragua. Y es para donde Nica Tele USA se traslada hoy para llevarles un programa especial de este paraíso. Y otro dato importante y que no podemos obviar es que de aquí salen unas deliciosas rosquillas a diferentes partes del mundo. Somoto es muy conocido internacionalmente por estas riquísimas rosquillas. Y el equipo de Nica Tele USA se dio el gusto de probarlas y comprobar por qué son las mejores de Nicaragua. Y entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar. Esos amaneceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad. Y después de recorrer unos 10 kilómetros, ya estábamos muy cerca de nuestro destino. Nos esperaba un pequeño pero interesante recorrido por tierra. Pero hicimos una parada en la finca San Rafael, donde nos facilitaron el viaje con unos cuadrociclos todoterreno. Más adelante, su propietario nos hablará de todo lo que en esta finca se ofrece al visitante. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos en breve. Te gustaría ser la próxima Miss Nicaragua USA? Este 20 de junio a las 5 de la tarde te invitamos a ser parte de la selección que haremos para elegir a la próxima Miss Nicaragua USA 2014. Si tienes entre 17 a 22 años, si eres hija de padre o madre nicaragüense, entonces cumples con los requisitos para ser parte de nuestro casting. Te esperamos este 20 de junio a las 5 de la tarde. Nuestra historia, nuestro arte precolombino, vívela en la escuela y taller de cerámica. Valentín López López, en San Juan de Oriente, Nicaragua. www.fromnicaragua.com El sitio web nicaragüense más famoso del mundo. Conéctese a la comunidad nicaragüense más grande en internet, con más de 89 mil fans. En ella puede encontrar cultura, comida, música y lo más relevante de Nicaragua. Visite www.fromnicaragua.com Atención nicaragüense, si su familiar ha sido deportado, usted le puede enviar sus efectos personales a través de M-TOM TOURS, sin pago de impuestos. Escríbanos para más información. Agencia de viajes M-TOM TOURS te ofrece conocer Nicaragua. Somos una agencia especializada en turismo nacional e internacional. Explore rutas turísticas con servicio de calidad. Trabajamos con todas las líneas aéreas. Servicio especializado, privacidad, seguridad, confort. M-TOM TOURS, viaje con la tarifa más baja del mercado. Llame y compruébelo. No se arrepentirá. Sintonizas NICATELE USA Ya estamos en el Cañón de Somoto y como pueden ver es una maravilla, una maravilla de la naturaleza, es un lugar de aventuras. Nosotros hemos decidido recorrerlo solo porque el guía turística decía, ustedes se van a parar mucho y eso es así. Porque con NICATELE queremos observar y descubrir todas las aventuras. Pero ustedes lo pueden hacer con diferentes guías turísticos que existen en esta zona. Podemos ver que la comunidad se está beneficiando muchísimo del turismo, el cual nos alegra bastante. Pero hoy más alegre la vamos a pasar en estas motos que fueron facilitadas para que nosotros recorramos el Cañón de Somoto. Así que quédense con nosotros, pues esto apenas comienza. Les recomiendo un recorrido a pie, para que pueda disfrutar de la belleza del lugar. Nosotros por falta de tiempo lo hicimos en estos cuadraciclos. El Cañón es un destino que ofrece un ambiente único en nuestro país. Desde la entrada por el camino del Valle de Sunís, que es la más utilizada, se empiezan a apreciar panoramas de bosque seco con árboles de pequeña altura y fauna propia del lugar. Venados, chocoyos, conejos e iguanas son algunas de las especies que habitan en la zona. Ya hemos recorrido aproximadamente un kilómetro dentro del Cañón de Somoto y todavía ni siquiera comenzamos. Pero sí pudieron ver esos miradores que están acá en la parte superior de esa montaña, de ese cerro. Y en el agua podemos ver unas lanchitas que nos están esperando para conducirnos a la próxima estación. Allá en aquella roca puedo ver a una persona tomando el sol. Me imagino que debe estar delicioso. Ya nosotros andamos un poquito soleados, pero pasándola muy bien. Pienso y recomiendo que deberíamos de haber comenzado un poco más temprano. Pero bueno, aquí estamos a la hora que estamos y lo vamos a gozar. Continuamos en el Cañón de Somoto. Se extiende por aproximadamente 5 kilómetros en un recorrido sinuoso cuyo ancho varía entre 10 y 15 metros. En este corren las aguas provenientes de los ríos Comalí de Honduras y Tapacalí en Nicaragua, que se unen para formar el extenso río Coco. En su fondo pedregoso, la tranquila corriente se ve interrumpida por formaciones rocosas que dan origen a unas 7 u 8 pozas con aguas semi-estancadas, creando un ambiente lleno de vida con plantas y peces. Aunque hasta hace pocos años fue descubierto por geólogos checos y nicaragüenses que realizaban estudios en la zona, aunque los lugareños ya lo conocían desde hacía muchas generaciones atrás, el Cañón de Somoto, habiéndose reconocido su importancia hidrológica, geológica y potencial turístico, ya fue declarado área protegida bajo la categoría de Monumento Nacional Cañón de Somoto. Y la motivación para visitarlo sigue en aumento a medida que se organizan más actividades en la zona. Somos, somos de esta tierra impredecida, Somos del pasado y un hermoso hacienda, Somos los hijos de la tormenta, Somos mar violento, Somos puros sueños, amor. Somos, somos una luna enamorada, Somos erupciones, El puro centro de este continente, Con olor a lluvia y a vergüenza Somos Pinolillo, somos agua dulce Somos una luna Y no podíamos regresarnos sin antes hacer nuestro clavado Bueno, esto no es un reto, esto es una aventura personal que quiero lanzarme de acá de esta parte alta de la roca del cañón Somos Nuestro guía turístico está listo allá, dándome una leccióncita de cómo se hace Son aproximadamente unos 20 metros o 60 metros de altura casi tocando el cielo Y él está, creo que mire el de aquí ¿Está listo? ¿Listo? Ok, ahora sí, listo, ahora está listo Él se va a lanzar, me va a demostrar a ver cómo lo voy a hacer yo Son medio fuego ¡Oh! 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 Un saludo para Nica, Tere y Tere y Tere ¡No, Tere! ¡Púñate! ¡Uh! 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 ¡Vamos Ramos! ¡Vamos Ramos! ¡Ya no me la mamá! ¡Aye! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Respondieron los valles, lo frío, las cañadas Junto a los pajaritos de toda la montaña Ella es la más galana, ella es la más bonita Ella es la Nicaragua, la Nicaraguita Respondieron los valles, los ríos, las cañadas Junto a los pajaritos de toda la montaña Ella es la más galana ¡Viva la Nicaragua! Ella es la Nicaragua, la Nicaraguita Regresaré pronto aquí a Cañones de Somoto Es bueno venir con la familia porque es un lugar de aventuras Así que no se pierdan en Ecatele USA Continuamos desde Nicaragua Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Regresamos en breve Valentín López A través de la herencia ancestral de sus antepasados Ha logrado enseñar en su taller escuela de cerámica A muchos artesanos nicaragüenses Rescatando la enseñanza tradicional indígena De la elaboración de cerámica creativa, geométrica, artística y precolombina Es por eso que Valentín López Es un orgullo de San Juan de Oriente y de toda Nicaragua ¿Te gustaría ser la próxima Miss Nicaragua USA? Este 20 de junio a las 5 de la tarde Te invitamos a ser parte de la selección que haremos Para elegir a la próxima Miss Nicaragua USA 2014 Si tienes entre 17 a 22 años Si eres hija de padre o madre nicaragüense Entonces cumples con los requisitos para ser parte de nuestro casting Te esperamos este 20 de junio a las 5 de la tarde ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Likas en el exterior news con publicación impresa y digital Será la pieza que creará confianza a sus clientes Credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios Con más de 150.000 lectores Más de 300.000 visitantes En nuestra página web Y más de 6.000 usuarios activos en Facebook Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nikasnews.com Ahora mismo llámanos al 626-789-8909 Emetom, uniendo a la familia nicaragüense en Estados Unidos Envíe y reciba sus encomiendas por Emetom Si sus familiares o amigos no han visto este programa O usted quiere verlo nuevamente Lo puede ver por www.nicatele.com Agencia de viajes Emetom Tours te ofrece conocer Nicaragua Somos una agencia especializada en turismo nacional e internacional Explore rutas turísticas con servicio de calidad Trabajamos con todas las líneas aéreas Servicio especializado, privacidad, seguridad, confort Emetom Tours, viaje con la tarifa más baja del mercado Llame y compruébelo, no se arrepentirá Restaurante El Gallo Pinto acá en Los Ángeles, California Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocios en un ambiente acogedor Restaurante El Gallo Pinto les espera Sintonizas Nicatele USA Salude Noel, salude A Noel Ríos Bueno, como a unos 500 metros de la entrada del cañón de la carretera Hacia un poquito hacia el norte Es donde se encuentra la finca San Rafael del Cañón Y es donde hoy nos permitieron limpiarnos, bañarnos Después de haber recorrido esta gran aventura del cañón de Somoton Ahora tenemos acá el encargado de la finca Que nos va a hablar un poco acerca de lo que hacen acá Que es lo que usted puede disfrutar en esta zona Y créanme que está lindísimo Sí, nosotros tenemos diferentes actividades para que los turistas se sientan cómodos y seguros Tenemos cuadraciclos con altura del cañón Tenemos caballos, tenemos cabalgatas Tenemos cuatro cabañas Tres cabañas, una de dos pisos Dos de dos pisos Y la casa colonial que tiene 100 años de tenerla Anteriormente que se le dio una remodelación Y casas de campaña que están accesibles a 10 dólares por persona Bueno, solo queda aprovechar las cámaras de Nicatele Para invitar a todos los televidentes a que visiten la finca San Rafael A todos los televidentes de Nicatele les saludamos Y bienvenidos aquí en la San Rafael y el Cañón de Somoto Que sean bienvenidos aquí Deliciosa Agarraron comiendo rosquillas somoteñas aquí en la finca San Rafael Una de las rosquillas más deliciosas Bueno, en realidad se llaman hojaldras Hojaldras somoteñas delicias del norte Aquí hemos tenido la suerte y la coincidencia de encontrar a una persona Que yo creo que podríamos llamarle un personaje a partir de hoy Al menos para nosotros en los Estados Unidos va a ser Y vamos a preguntarle su nombre Y como quiere que me dirija ante ella Porque ella es la que prepara estas rosquillas espectaculares somoteñas Ya no habían dicho que eran muy buenas pero Felicidades, que deliciosas son tus rosquillas Muchísimas gracias Sí, mi nombre es Flora Ortiz Cariñosamente me llamo Doña Florita Entonces yo lo voy a llamar Florita Sí, ya tenemos la empresa de rosquillas deliciosas del norte Hace ya 8 años Que reinicié el negocio Porque lo empecé con mi mamá O sea que es una Es una empresa Es un negocio de generaciones Mi mamá nos creó con esto Haciendo esto nos creció Y ahora pues yo he continuado con esta labor Le deseamos éxito, la felicitamos Y cuál es su innovación Cuéntanos acerca de lo último Lo que está produciendo que otras personas todavía no lo hacen Claro, nosotros Bueno, tenemos palitos picantes Que fue una innovación ya de 5 años Hicimos palitos con ajo Hicimos palitos con otros sabores Pero hicimos palitos picantes Entonces entre las degustaciones Y entre la gente que degustó Y todo pegó los palitos picantes Ahorita, ahorita lo más nuevo que tenemos Es hojaldras con coco Deliciosa Hojaldras con mermelada de guayaba Y las tradicionales rosquillitas Que son las argollitas normales Con un tamaño pequeño Que usted se la pone de una sola vez en la boca No tiene que emborterla Y tenerla en la mano Sino que de una sola vez Por el tamaño que tiene Con ese objetivo Y por sugerencias de algunos clientes Lo hemos hecho así Quiero agradecer profundamente Esta entrevista Que los haya conocido Fue una dicha Aparte de que Andamos hoy dando una vuelta Que jamás me imaginen Que me voy a encontrar con Don Jorge Obregón Muchísimas gracias Y quiero invitar A otra gente Otros compatriotas Que cuando vengan Pasen por Somoto Delicias del Norte Los espera Con una Con una taza de café Con roquillas Y Así como yo Ah claro Así como Jorge Excelente Hasta la próxima Aquí seguimos pasando la repete Bien Vamos a ver que más encontramos en el camino Pero lo que encontramos ahorita Es de oro Roquillitas Delicias del Norte Delicias del Norte Bueno siempre hay que darle crédito a quien nos apoya en esta gira Queremos agradecer a Namancambre Tours Por habernos acompañado en esta gira del cañón de Somoto Que fue maravillosa Y a Magali por habernos coordinado Bueno el placer fue de nosotros haber tenido su gran visita Y bueno Namancambre Tours siempre está a la orden de ustedes y de todos los visitantes Que quieran acompañarnos en los tours de aventura que nosotros ofrecemos Como rappel, lo que es rock climbing, lo que es un día de tours en el cañón de Somoto También ofrecemos lo que es camping de dos días Y bueno es apto para todo público Desde niños hasta adultos y jóvenes Bueno el nombre de Nica Tele USA Muchísimas gracias A ustedes es un gusto que nos hayan visitado Hasta la próxima Hasta la próxima muchachos Nos despedimos esperando hayan disfrutado igual de nosotros de esta hermosa aventura Los esperamos en nuestra próxima edición de Nica Tele USA Pero jamás voy a olvidar Estos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle